Hola amigos, bienvenidos al canal de Crochet. Hoy vamos a hacer una hermosa pechera con punto espiga. Es un vestido súper lindo para niñas. Toma nota de los materiales. Aguja para tejer 90 x 30 cm de tela del color de su preferencia. En esta ocasión escogimos estampado, lana, tijeras, cinta métrica, hilo y agúa. Primeramente vamos a realizar 70 cadenetas. En esta ocasión escogimos la de la margeneta. En esta ocasión escogimos el ajuste de las manos en un video sobre el grilleón. En esta ocasión escogimos el pie en la margeneta. La margeneta es la margeneta. Y aquí vamos a hacer una margeneta. El argeneta cera en la margeneta. Seguimos los planos de arreglación, Y aquí vamos a hacer un día más de 200 ml. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al culminar las 70 cadenetas vamos a tener una medida aproximada de 17 centímetros. Vamos a realizar el punto vareta. Van a ser 70 puntos varetas las cuales van introducidas en cada cadeneta. Vamos a realizar el punto vareta hasta culminar las 70 cadenetas. ¡Gracias! 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 Ahora la primera vuelta damos inicio a la segunda vuelta haciendo 3 cadenetas e iniciando con 3 varetas. ¡Gracias! 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 Para dar inicio a la tercera vuelta vamos a comenzar con 3 cadenetas, 2 varetas, dejamos 2 puntos, luego realizamos otra vareta, 2 cadenetas, una vareta, luego realizamos otra vareta en el mismo punto, de esta manera vamos realizando el punto espiga. El mismo punto espiga lo vamos a realizar en las 4 vueltas siguientes, el mismo procedimiento hasta llegar al final. Este tutorial es mi canal de Facebook. Gracias por ver el video Ahora damos inicio a la tercera vuelta Que es el mismo procedimiento del punto espiga Gracias por ver el video Damos inicio a la cuarta vuelta punto espiga Con el mismo procedimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lista las cuatro vueltas del punto espiga Vamos a dar inicio a la última vuelta Vamos a realizar 70 varetas Para cerrar esta serie de puntos Al igual que el inicio cerramos con el punto vareta Vamos culminando los 70 puntos varetas Nos va a quedar de esta manera Muy hermoso Recuerden que es una pechera para realizar un vestido para niñas Cortamos el hilo sobrante y ocultamos De esta manera vamos a ir ocultando el hilo que sobró Vamos a ir introduciendo con ayuda de la aguja Recuerden que es una aguja para tejer de 3.25 milímetros Listo el tejido Vamos a dar inicio a noviembre o no Vamos a tener y mood上 un codo Vamos a hacer 20 centímetros La mitad es de 10 centímetros Luego contamos 7 puntos Marcamos 7 puntos con un imperdible de ambos lados guiándonos con el imperdible vamos a realizar los tirantes que van a ser aproximadamente de 6 puntos el grosor del tirante a partir del ganchillo va a ser de 6 puntos los tirantes van a ser de 14 vueltas de punto vareta el punto vareta es un punto muy fácil de realizar no vamos a dejar espacio entre el tejido sino que va a ser un tejido corrido de punto vareta recuerden que estamos realizando la parte del tirante del vestido ya tenemos lista la parte de la pechera ahora el tirante con el punto vareta y e 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 listo los dos botones ya está casi culminada la hermosa pechera le vamos a colocar un detalle una hermosa flor tejida el procedimiento o el tutorial para realizar la flor lo vas a encontrar en el enlace debajo del vídeo para la parte de la falda la cual vamos a realizar con tela de 90 x 30 cm vamos a realizarlo de esta forma doblamos realizamos un dobladillo en ambos lados vamos a pasar costura en esta parte luego lo vamos a ubicar en la parte de la pechera volteamos la pechera y la tela la vamos a hacer por la parte de revés luego de realizar el dobladillo en el orillo vamos a fruncir la tela realizando unos ruches y luego vamos a pegarla a la pechera vamos a pasar la costura vamos a pasar la costura en esa parte lista la costura ya pegamos la pechera a la falda hicimos el dobladillo en los laterales nos va a quedar de esta manera ahora nos corresponde realizar el ruedo hacemos un dobladillo hacemos un dobladillo hacemos un dobladillo y pasamos la costura en la parte inferior de la falda luego de hacer el ruedo vamos a unir por la parte trasera la falda vamos a pasar costura dejando un espacio una pequeña abertura en la parte superior aproximadamente de 4 cm y pegamos cosemos lista la costura ya está culminado nuestro hermoso vestido volteamos y ya culminamos el hermoso proyecto de una pechera con punto espiga tejida crochet recuerden que el tutorial para realizar la flor va a encontrar el enlace debajo del video espero les haya gustado este proyecto es muy fácil de realizar recuerden dejar sus comentarios y darle me gusta